Después de dos décadas resolviendo conflictos colectivos extrajudicialmente, el Servicio de Relaciones Laborales en nuestra comunidad incorpora también la mediación en reclamaciones individuales que no conlleven exclusivamente una reclamación económica. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha querido destacar hoy en Valladolid la importancia del SERLA como origen de la cultura del diálogo y la concertación social, fruto del consenso entre CECALE, Comisiones Obreras, UGT y la Junta. Ponemos en marcha un nuevo modelo que va a conllevar importantes ventajas y ahorros en tiempo y dinero para toda la sociedad y que, sobre todo, va a mejorar las relaciones entre trabajadores y empresarios que en su representación mayoritaria hacen este nuevo ejercicio de su autonomía colectiva. Va a favorecer que sigamos avanzando en la consecución de un clima de estabilidad y de paz social, favoreciendo las soluciones basadas en el diálogo y en el acuerdo. Los conflictos individuales que tramitará el SERLA se implantarán en todas las capitales de provincia y Ponferrada a partir del 1 de enero de 2017. Aunque de momento y de manera transitoria será Valladolid la provincia donde se resuelvan estas reclamaciones. Los medios personales para la nueva función de Servicios de Relaciones Laborales implican la contratación de 23 técnicos de apoyo a la tramitación formal y 36 mediadores conciliadores que se suman a los 57 existentes. Cuando se plantee un conflicto, cada parte elegirá un mediador de la lista disponible de manera que, en principio, aun cuando el objetivo final debe ser más sencillo, en cada conflicto intervendrán, por tanto, dos mediadores, uno a designación de cada parte. Y, por otra parte, junto a los anteriores, en cada área y sede, existirá también un personal técnico y de apoyo que realizará toda la tramitación formal. Nuestra comunidad presenta una media anual de 11.000 conflictos individuales en los últimos años que, a partir de ahora, serán competencia del SERLA. Desde septiembre del año 2000, este servicio ha resuelto más de 4.000 expedientes de carácter colectivo y ha conseguido alcanzar un 42,47% de acuerdos en este sector.